En el marco de la visita del Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga a Chiloé, la diputada Jenny Alvarez le ha manifestado no estar de acuerdo en inaugurar en diciembre el tramo de la Ruta 5 Sur sin antes resolver los pagos pendientes de expropiaciones de terrenos a vecinos. Le hemos planteado al Ministro Alberto Undurraga en su visita que está pendiente el tema de las expropiaciones, si bien valoramos que en diciembre se venga a inaugurar esta obra tan importante que beneficia a la Ruta 5, Chonchi y Quellón, pero la verdad es que la gente lleva tres años, algunos cinco años esperando que se le pague por estas expropiaciones. Y el Ministro se comprometió junto al Ceremi a resolver este problema y a apurar el pago de estas expropiaciones que están pendientes.